Bueno y como vemos aquí en las imágenes tenemos a la YZ250X dos tiempos modelo 2024 Pero espera, antes de ver este video, apóyame suscribiéndote al canal de YouTube Dándole me gusta a este video y compartiéndolo en redes sociales Como vemos en el título del video, YZ250X dos tiempos modelo 2024 Y YZ125X dos tiempos modelo 2024 Modificación visual súper fácil y económica, bastante económica Vamos a ahorrar muchísimo dinero Como vemos aquí en las imágenes, aquí tenemos la YZ250X Y así, tal cual como está ahí, nos la entregan de fábrica Nos la entregan directamente de concesionario cuando la compramos Recuerden que aquí está el videito, me compré la YZ250X, los invito a verlo también Tal como están las imágenes que estamos viendo, así está Pero en estos momentos les voy a mostrar cómo quedó y bastante económico ¿Cuánto costó? Pues ya les voy a decir Bueno y esta modificación visual que ustedes están viendo en pantalla Para la YZ250X y 125X y para todas las YZ, porque sirve para todas, es bastante económica ¿Qué le hicimos? Le cambiamos la apariencia, pasemos a ver Y aquí tenemos el tablero de la YZ250X dos tiempos, aquí tenemos el tablero Quedó con el nombre mío, Cristian Velázquez opositivo A las suspensiones, recuerden que tenemos las suspensiones Callaba Que son las mejores del mundo, le pusimos su inicial en las dos barras Viene la calcomanía original directamente de fábrica Y empezamos a modificar las tapas laterales Tiene el número 29, el nombre mío, el RH, G-Y-T-R En la tijera, como podemos observar, tenemos el símbolo de YZ250X dos tiempos Pintamos los tapones de la suspensión y el protector del disco de frenos Y al otro lado, y a este lado encontramos que en la cola tenemos diferentes marcas Como podemos observar Y vamos a encontrar la tapa con el número 29 El nombre, el RH Y encontramos lo mismo que al lado anterior Pero aquí solo cambia que pintamos el protector del piñón de ataque o el piñón de arrastre Y eso es todo ¿Cuánto costó? Y lo mejor de todo es que ustedes la pueden mandar a personalizar al estilo que ustedes deseen Como vemos aquí en la imagen superior Tienen diferentes estilos, diferente variedad Le pueden cambiar el número, el nombre Y le pueden agregar o quitar lo que ustedes deseen ¿Cuánto cuesta? Lo que vemos aquí en la imagen Directamente por AliExpress Tiene un costo de $129,723 pesos El envío $39,450 pesos Un total con el aerosol Sumando el aerosol que lo compramos en Dollar City Que vale $10,000 pesos De $179,173 pesos En dólares estamos hablando de $42,14 de dólar El aerosol, el azul que ustedes quieran Como pudieron observar yo puse un azul muy diferente, un azul perla Y no la quise empapelar mucho En el guardafango delantero tenemos solo el nombre que es el mismo del tablero y el número Suscríbete al canal de YouTube Dale me gusta a este video Recuerden que en AliExpress pueden encontrar los adhesivos bastante económicos También pueden cotizar en su ciudad Sé que muchos me van a preguntar Cristian ¿Cuánto se demoró? La verdad se demora entre 15 a 20 días hábiles Un saludo para todos Nos vemos en el próximo video Y de nada ¡Suscríbete al canal!